Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, primeramente a Andrés por haberme invitado, a Linta y a todas las personas que están presentes. Yo más o menos lo que quiero contar es mi historia, lo que vengo haciendo, porque ya estoy hace cuatro años trabajando en este tema y la verdad es que es algo muy interesante, así que es mi tercera vez que vengo aquí a Manfredi, porque cada año se aprenden cosas nuevas y está muy bueno. Bueno, yo soy ingeniero industrial de profesión, tuve la suerte de estudiar aquí en Córdoba, me recibí en la Católica de Córdoba, así que lo conozco bastante bien a los cordobeses. Bueno, mientras va aprendiendo la compu, yo le puse un tema a mi presentación, medio particular porque es lo que me pasó a mí, digamos. Yo le puse agricultura de precisión, la novela, porque esto ha sido para mí una novela básicamente, una pelea y todo, pero bueno, está bueno, está lindo. Bueno, ahí sí, una fotito del campo, ahí pueden ver, ahí están los, bueno, nosotros le decimos pillo, que es el avestruz, o ñandú le dicen acá. Gracias. Gracias. Bueno, vámoslo, bife. Bueno, primeramente, como para que más o menos se ubiquen, el lugar de trabajo es en Santa Cruz, Bolivia. Aquí les voy a mostrar un mapa, está Bolivia en Sudamérica, lo que es Santa Cruz, que está en la flecha blanca. Y eso que ven así como imagen de Google Earth es la parte este. En Santa Cruz tenemos dos grandes zonas de producción, que es la zona norte y la zona este, que es donde actualmente yo trabajo, ¿no? Que es más o menos, como dice Andrés, son entre 10.000 a 12.000 hectáreas lo que sembra la empresa. Bueno, para empezar, para que vayan conociendo y vayan viendo, me gustó primero mencionar los problemas que tiene la zona del este, ¿no? Naturalmente. En Santa Cruz, bueno, Santa Cruz, Bolivia, por regulación, todos los lotes tienen que tener cortina, que eso es bueno por el tema que ayuda con el tema de los vientos, pero también perjudica, no sé si pueden ver ahí, cómo se ve una especie de calva entre la cortina y el cultivo, y eso es porque las raíces pequeñas que tienen todavía el monte, el monte que ven ahí, chupa humedad, y eso te provoca, digamos, una pérdida entre tres pasadas de sembradora, más o menos, que es lo que se midió, ¿no? Una pérdida de producción, bajándote bastante el rendimiento. Ahí, como pueden ver, más o menos, estos son los mapas que tenemos de uno de los campos. Si pueden ver a los costados, casi todos los mapas tienen alrededor rojo, y eso es lo que fue una de las primeras cosas que fuimos viendo a lo largo de la campaña, ¿no? Cuando estuvimos cosechando. Todo esto son mapas de maíz. Bueno, después el otro problema que tenemos es que los suelos presentan mucha variabilidad, es impresionante, o sea, eso es la principal complicación que nosotros tenemos, porque, en realidad, cuando a mí me contrataron para trabajar en este proyecto, que es la agricultura de precisión, lo que ellos pensaban era, bueno, sacamos el mapa, y como está el mapa, fertilizamos así, y el mapa nos va a decir que hay que agregarle a cada región, digamos, ¿no? a cada parte del lote, a cada zona. Pero después hicimos muestra de suelo, hicimos con GPS un muestreo, y lo llevamos a laboratorio, a tres laboratorios distintos, y bueno, nos dimos cuenta que la mano no venía tan fácil. Es una representación de variabilidad con continuidad, que prácticamente, eso era como, seguramente, eso es una zona más gredosa, todo eso que se ve rojo al medio, es una zona más gredosa. Bueno, algo que quería cortar, bueno, Andrés nos visitó el año 2012, que eso fue una, la verdad, de gran ayuda, porque nos aconsejó muchas cosas, que después yo la fui trabajando, que fue como, ven ahí en esa zona, para el tema de la soya, o de la soja, por ejemplo, nosotros, en la zona roja, sembramos todo a 52, porque la soja, todo lo sembramos a 52. Entonces nos dice, bueno, ¿por qué no prueban, en las zonas gredosas, sembrar a 26? Entonces, en otro campo, teníamos justo, una zona bastante gredosa, que era la forma de, como de un triángulo, y lo que hicimos fue, sembrar, la parte verde, todo a 52, y la parte roja, todo a 26, y bueno, fue el lote que más rindió, en toda esa campaña. Entonces, gracias a eso, nos fuimos dando cuenta, que sí, había cosas, que estaban buenas para hacer. Bueno, quería comentarle, los implementos, que usamos actualmente, nosotros en la empresa, son, los banderilleros satelitales, bueno, creo que no haya, no creo que haya fumigador, ahora sin banderilleros satelitales, tenemos los monitores de siembra, monitores de rendimiento, y monitores de fertilización variable. Todavía no tenemos piloto automático, aunque yo sé que muchos agricultores en Bolivia, ya lo tienen, ya laburan con eso, pero bueno, todavía no, no es que yo no me animé, pero que el que garpa, todavía no se anima, así que, estamos tratando de convencerlo. Bueno, en la siembra, lo que hago yo, nosotros en la siembra, en Bolivia casi no hay contratista, el agricultor, los agricultores grandes, son todos, y bueno, y chicos, la mayoría son casi todos dueños de sus máquinas, son todos dueños de las máquinas, entonces, eso, al operador, para que entienda más o menos, al operador que siembra, nosotros le pagamos, por hectareaje, entonces, ¿qué hace el operador a veces? Claro, quiere ganar hectareaje, quiere ganar más plata, quiere ganar más rápido, siembra a la velocidad que se le canta, entonces, no, nosotros agarramos, y tenemos oro, tenemos monitores de siembra, en las distintas sembradoras, y lo que hago yo, es, cuando termine el 10 siembra, o termine la jornada, le saco el chip de la máquina, lo llevo a la compu, y lo voy mirando, entonces, si lo hace uno o dos veces, yo le muestro, mirá, le digo, vos estás sembrando a más de siete, en maíz, o más de ocho, y le digo, bueno, va a darle un cambio, y si no hace caso, se le aplica una multa, ¿no? Ahí es cuando empiezan a llorar, pero bueno. Después, tenemos el control de caída y densidad de siembra, que eso nos ayudó bastante, ¿no? porque, bueno, cuando nosotros sembramos, ponemos un ayudante atrás de la sembradora, y a la vez, sí confiamos en los monitores, pero igual hacemos el tema del escarbado con cuchillo, que, pero una vez más o menos regulado, que queda bien, ya lo dejamos a los monitores de siembra, que actúan por ellos solos, ¿no? Entonces vemos también cómo es la caída de densidad de semillas, y todo eso. Se ve así, se ve todo bonito, pero es complicado, ¿no? Porque a veces los operadores, los apagan los monitores de siembra, tienen que discutirte con ellos, o a veces dicen que no andan, y en realidad andan, pero no lo quieren usar. Bueno, seguramente mucha gente de acá tiene los mismos problemas, así que, bueno. Bueno, luego la fertilización, ahora hemos tomado, tomamos un paso hace unos dos años ya, que es tomar la dosificación variable, ¿no? Bueno, yo hice en los cursos que aquí hacemos, del tema de unir mapas de varios años, de varios cultivos, y con el sistema de simulación que te tira tres zonas, hicimos, o que te tira, bueno, la zona correcta, la mayoría de todos los sistemas que hicimos, me dio tres zonas. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, tomemos mapas, con tres años de, digamos, de mapas de rendimiento, y tomemos los de maíz, los de maíz de verano. Y al final, o sea, bajo la experiencia y todo, lo que vemos es que el mejor cultivo para nosotros, que nos dio, nos tiró los mejores datos, fue el maíz. Porque a veces, qué sé yo, íbamos encima de la fertilizadora viendo, y no coincidía, porque, ¿cómo tomamos nosotros la decisión? Decimos, en lo verde, que es donde rinde más, agregamos 150 kilos de uria. Toda esta uria, por si acaso, es la uria protegida, ¿no? No es la uria normal. Es la que tiene el inhibidor de uriaza, que permite que no se inhibe. Y lo que hacemos también, es más o menos ver el pronóstico, y que nos llueva. Entonces, sí, le viene muy bien la fertilización. Bueno, en la parte amarilla ponemos 75 kilos, y en la parte donde, donde, bueno, los bajos, no agregamos nada. Y eso, la verdad, que nos ha ayudado bastante, digamos, a reducir nuestros costos de fertilizante, a darnos cuenta más de la zona, porque vos vas arriba, encima del tractor, vas mirando, y te das cuenta, ah, sí, bueno, aquí hay bajo, o el suelo es así, entonces, te va ayudando al manejo, ¿no? Te va ayudando bastante al manejo. Bueno, la fumigación, o aplicación, bueno, como mencioné antes, yo creo que, ya todas las fumigadoras, vienen con los banderilleros satelitales, pero bueno, es la parte de la agricultura de precisión, y también, tenemos otro, aplicamos otro sistema, que es el, nosotros, este, lo único, tenemos nuestra, la empresa tiene sus fumigadoras, y lo único que contrata es el avión, entonces, nosotros, bueno, antes de empezar la época de fumigación, yo he dado un control de, de mi fumigadora con tarjeta hidrosensible, utilizo un programa, que algunos lo deben conocer, el State Master, que te dice la cantidad de gota, y el tamaño de gota, una vez escaneada esa tarjeta, y bueno, en realidad, lo que más controlamos, es el avión, porque como el avión, no es nuestro, entonces, hay que estar controlándolo bastante, entonces, tenemos datos así, nos tiramos a Excel, vemos la cantidad de gota, la cobertura, el tamaño, cómo se mueve el diámetro medio nominal, y según tomando esos datos, vemos si la aplicación es buena, o la aplicación es mala, y lo bueno, es que nosotros, después de que hacemos, una aplicación, hay personas, que le, bueno, le llamamos, los bicheros, no van a pensar que es como acá, los bicheros, sino porque, es porque van, entran a los lotes, y buscan cuántos bichos hay, ven la enfermedad, y todo eso, entonces, por eso le decimos los bicheros, entonces, una vez, digamos, las veces que, más o menos, que nos dieron datos malos, van los bicheros, miran, y por ejemplo, los chinches no mueren, la roya no se fue, entonces, cosa, coincide, entonces, eso para nosotros es otro control más, porque lo utilizamos más para controlar las aplicaciones, ¿no? Y por último, bueno, la etapa, la cosecha, que es la más linda de todas, tenemos los, los mapas de rendimiento, nosotros ahora, lo que, lo que, para nosotros, lo que hemos visto de experiencia, es que el mejor cultivo, que te da la mejor información, es el maíz, o el maíz de verano, o sea, porque hemos, hemos visto, y coincide bastante, con lo que, con lo que dibuja el mapa, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado bastante, se lo ha motivado un poco al operador, porque igual, al operador hay que enseñarle, porque tenés ese problema, que a veces, te toca un operador, que no, que no te sabe leer, no te puede poner el número de lote, este, o le tiene miedo, directamente. Entonces, lo que hacemos es, yo, lo que hablé, digamos, con mi jefe, le dije, bueno, pongámoslo, lo más despierto, lo más vivo, lo que más o menos le interese, y, y le pagamos, un poquito más, por, por cada, esta área bien mapeada, entonces, le pareció bien, y, y bueno, le ponen las pilas, y, y está bien, la cosa es que a veces, están en una campaña, y después se van, y hay que enseñarles vuelta a otro, pero bueno, acá es el oficio. No, uy, se fue para atrás. ¿Tres minutos? Bueno, eh, la principal dificultad de este, lo voy a hablar a nivel general, porque la empresa está en un grupo CREA, eh, que son bastante necesarias las que siembra, y, bueno, el año 2011, yo he dado una charla, este, que le di al grupo CREA, y la verdad, no me dieron ni la hora, pero, después de, que vieron, que, porque todos los años hacemos una reunión, y hacemos datos comparativos, de quién le rindió más, quién le rindió menos, entonces, justo dio la coincidencia, que la campaña 2010, 2011, de verano, fuimos, los que sacamos mayor rendimiento, después vino la 2011, 2012, y pasó lo mismo, entonces, agarraron, ah, no, algo pasa acá, entonces, comenzaron a interesarse un poco más, y a comprar distintos, distintos, implementos, digamos, ¿no? Bueno, nuestra principal dificultad que tenemos, es el personal, que ya lo había mencionado acá, personal operativo, es complicado, porque a veces, al productor, dice, uy, me tengo que conseguir un ingeniero, que me agarre todo, pero después no me va a rendir, cosas así, digamos, y también el operador, digamos, que, que digamos, que a veces no es capacitado, o no sabe leer, o, o le tiene miedo, lo ve y lo asusta, no quiere ni agarrarlo, o directamente a veces, es mala leche, y no lo quiere hacer, pero bueno, después, eh, otro problema, que el otro día, por ejemplo, eh, vino un, un productor japonés, que está en el grupo, que siembra bastante igual, y me dice, eh, vos sabés que, me compré un piloto automático, con base RTK, todo, me dice, ah, qué bueno, le dije, sí, me dice, estaba todo muy lindo, me dijo, pero, vos sabés que, se cortó un día la señal, no volvió más, y a lo que le compré, no vinieron más, no me ayudaron más, y ahí, mis 20 mil dólares, están guardados, ule, es que, qué quilombo, entonces, eso, yo no, no es general, digamos, o sea, ese es un problema, que, porque muchas veces, a veces, me llaman, para que yo le trate de solucionar, o cosas así, o, qué hice yo, porque la asistencia, en sí, de la postventa, es muy mala, no, pero bueno, bueno, la calidad de los implementos, eso, depende, porque a veces, mucho, los operadores, también, tienen, porque no, no cuidan, a mí me ha pasado, que, agarra el, el operador de siembra, termina de sembrar, lo pone en transporte, la sembradora, se olvida de sacar el cable, que conecta, el motor de reviviento, boom, lo revienta, y después dice, que no, que no tuvo la culpa, a veces, entonces, pero bueno, otro quilombito más, bueno, después, una que es muy importante, la exigencia del productor, piensa que en poco tiempo, se puede hacer magia, o sea, piensa que, porque, 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 porque pagaron, la máquina cara, o qué sé yo, que le tiene que solucionar, que no es tan así, digamos, bueno, seguramente la experiencia, que ustedes han vivido, y, como operador, como productor, o, como persona relacionada, a la agricultura de precisión, todos los quilombitos, que se arma, pero bueno, y lo otro tema, bueno, esto yo le digo a nivel, a nivel general, lo que yo he visto, de los productores en Bolivia, es que, en Bolivia, todavía existe mucha ignorancia, sobre este tema, o sea, se puede pulir muchas cosas, recién hace dos años, se está organizando, una feria de agricultura de precisión, donde, yo la verdad, pensé que era uno de los que, estaba más avanzado, pero, vi que habían dos, dos brasileros, dos productores brasileros, que venían hace diez años, con esto, que tenían muchas cosas, tenían piloto automático, monitores de siembra, tenían el wheel seeker, o sea, venían bastante bien, y, los escuché en una charla, que dijeron que, que le había ido bien, ¿no? pero, hay que ver, hay que ver. Bueno, yo los desafíos que, que me, que me planteé, o, o que me gustaría, plantear a los demás, y, aquí a todos, como, como gente que trabaja en este rubro, son los siguientes, digamos, mejorar los rindes, los cultivos, a través de una correcta fertilización, que, bueno, nosotros ahora, ¿cuál es el problema? Este, en Bolivia, nosotros, le voy a hablar mucho del maíz, porque nosotros sembramos mucho maíz, en Bolivia, el problema que tenemos nosotros, en maíz, no te dejan sembrar, el, el BT, entonces, tenemos híbridos viejos, que, hace 20 años, y bueno, las empresas grandes, ahora solamente laburan, sobre híbridos nuevos, entonces, a veces, muchas veces, hacemos, la siembra perfecta, le pegamos la fertilización perfecta, se ve así, el maíz verde, increíble, y vos decís, esto viene, va a rendir unos 8 o 9, que esa es la esperanza, y de ahí vienen, lo que le denominamos veranito, y te seca, el maíz mal, entonces, vos decís, hice todo, y eso es ahorita, el quilombo, que nosotros tenemos, hay respuestas, porque sabemos que a la Uria, hay respuesta al maíz, es más, ahora estamos en una, red de ensayo, con el IPNI, este, que, hay una persona del IPNI, involucrada, que nos ayuda, nos maneja, ya venimos hace 3 años, haciendo ensayos, y cada vez se ve, que la respuesta, es la Uria, y, y está bueno, porque cada vez, cada año, antes, al principio no daba nada, ni respuesta, no daba nada, entonces, todo, preocupado, pero después, a través de los años, nos damos cuenta, que, que, que sí funciona, pero bueno, bueno, volver las zonas malas, o sea, la roja, en zonas verdes, que eso es el, supuestamente, como un mapa de rendimiento, como una primera cosecha, lo íbamos a hacer, pero, eso era lo que se pensaba, pero, no es tan fácil, como viene, bueno, formar al personal, formar mejor al personal, que vengan, así como quieren hacer acá, y que, tratar de que, ya la agricultura de precisión, sea una materia, en la carrera universitaria, que vengan jóvenes, a implementar, porque, esto ya es un tema, de, de jóvenes, digamos, que les gusta, todo el celular, la tablet, esto es, a mí me gusta, por eso, estoy metido en esto, todo lo que es tecnología, y estoy seguro, que a mucha gente también, entonces, es bueno eso, y aparte, formar a veces, mejor a los operadores, explicarles, porque, eso es el, al final, el operador, dependemos mucho de él, ¿no? Y, por último, tratar de crear una red, de agricultura, bueno, yo estoy en la red de ensayos, que está muy buena, de aquí del INTA, porque, subí algunos ensayos, te responden, o vos ves otros ensayos, eso, me gustaría, armarlo también, a nivel, Santa Cruz, digamos, o, porque, ya que eso es, digamos, esa información, todos los datos que tiene uno, la experiencia, es lo mejor que, que puede hacer uno, para, para aprender, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. La pregunta es, ¿cuál es el costo de hacer un maíz? Y él va a responder a eso. Bueno, más o menos, nosotros es 150 dólares la hectárea, pero, eso es más barato, porque nosotros, las semillas, las podemos conseguir más baratas, los implementos son más baratos, la mano de obra es más barata, entonces, eso es, eso es lo que nos ayuda. El problema que tenemos nosotros, es que no podemos pasar de los, de los cuatro, de los cuatro mil kilos, aquí tenés maíces de 12, escuchás, maíces de 15, y nosotros, solamente una campaña, llegamos a los ocho, pero es por el tema de los híbridos, porque el gobierno no nos deja, sembrar el BT, digamos. Sí, de maíz, sí, pero, por ejemplo, en invierno, tampoco, o sea, a veces el maíz del invierno, te da el mismo que, te da mejor que el del verano, que en realidad, supuestamente, el maíz de verano, tiene que ser el mejor. Son dos siembras al año, de maíz, por si acaso. Dos. Sí, alrededor de 1.200 más o menos. El problema que nosotros tenemos, llueve lindo, el problema es eso, la época que tenemos, de lo que nosotros denominamos veranito, agarra en temperaturas muy altas, que te quema la hoja, es impresionante. O sea, tenés 35, 36 grados, y bueno, en verano, y en la noche, sigue la misma temperatura. Entonces, nosotros necesitamos un híbrido, que se adapte mejor a la temperatura. Pero, como le digo, tenemos ese problema. Pero bueno, ya pasará. Otra cosa, para aclarar que él empezó como bichero en el campo, pero... ¡Gracias!